En los últimos 10 años, el consumidor de carnes de pollos y huevos han cuestionado algunas tecnologías que usamos con muchos años, en este caso antibióticos, con el miedo que esas tecnologías también pudieran pasar daños a la población porque al final muchas de las veces usamos las mismas moléculas para producción de pollos y mantener la sanidad en los pollos con relación a lo que usamos en los hospitales y mismo para nuestros niños. Entonces, esta preocupación ha generado un cambio dramático en la industria avícola. Si está cierta o no, es la tendencia que hemos visto que hay un espacio para cambiar antibióticos, mantener el desempeño que los animales ya han ganado con esas tecnologías, utilizando sustituciones de productos a base de naturales que pueden así mantener la salud intestinal y el desempeño y el desarrollo de los animales y mantener su performance, en este caso de pollos y también producción de huevos y gallinas. En este momento hay mercados que ya pasaron a utilizar estas nuevas tendencias. Europa fue el primer a venir los que llamamos promotores de crecimiento, o sea, antibióticos que eran utilizados de forma preventiva en los piensos, en el alimento balanceado de las aves y ahí ya fue reemplazado por alternativas naturales en el año de 2006. Desde entonces siguen trabajando con ahora reducir los antibióticos que son utilizados para el tratamiento del ave y cuando se quedan enfermos. El próximo mercado que está muy adelantado con el tema es Estados Unidos. Ya han definido una fecha que será el enero de 2017, donde ya no va a poder más trabajar con antibióticos promotores de crecimiento, como Europa ya lo hace, y también reduciendo mucho los tipos de moléculas de antibióticos para el tratamiento de animales enfermos. ¡Gracias!